El aceite es el alma de la tierra. Vengo de Bélgica y produce con mi esposa un aceite aquí en Bullospad del Condado, que se llama del cetino. Por el momento se vende solamente en Bélgica. Nos hemos presentado un concurso a nivel mundial abierto a pequeños productores, con éxito, del tirón, dirámoslo, del tirón. Ser apasionado para hacer algo. Si no estás apasionado, déjalo y busca algo que te apasiona. Teníamos una empresa de enfermería, bueno, más de 28 años. A veces hay que cambiar un poco el palo. Me metí en la antropología con el doctorado, llegaba aquí. Ha ido un poco por intuición. Te metes al curso este y tienes la oportunidad de aprender aquí de tanta gente. Te abre un mundo que no sabías siquiera que existía. Entonces ya te anima. Un aceite es un zumo. Un zumo como cualquier otro fruto. Por eso la importancia de cuidar las cetunas. Aprendí que se puede aplicar la fricoconservación a las cetunas. Entonces hemos construido aquí, dentro de una nave, una cámara de frío. Aparte de eso, como también la forma como se recoge es importante. Por eso hemos diseñado una máquina. Nosotros lo llamamos el cestino. No es un trabajo. Trabajamos mucho. Y hacemos muchas horas. En el campo, en el laboratorio, aquí, nunca para. Pero eso no se puede nombrar trabajar. Es disfrutar de hacer, crear algo. Ser creativo.